¿Qué es la primera vez en la que estoy en una jornada con criminólogos? Bueno, el proyecto, voy a intentar ser breve, el proyecto YouKids Online lleva trabajando desde… bueno, en realidad es un programa financiado por el Safer Internet Program de la Comisión Europea. Entonces, este programa lleva… perdón, bueno, el Safer Internet Program lleva ya bastante más de una década, unos 15 años, trabajando para mejorar el uso de Internet y la seguridad de los menores en Internet. Entonces, bueno, este programa, entre otras cosas, trabaja para reducir el volumen de contenido ilegal y el etiquetado de juegos. En todos los países tiene implantadas líneas de denuncia y de ayuda para los problemas que puedan tener los menores, como es el caso de Protégeles en España. Protégeles, además de línea de denuncia, es una línea de ayuda financiada por el Safer Internet Program. Y también trabaja, el Safer Internet Program, trabaja, entre otras cosas, para la sensibilización de todos los actores sociales en torno a los problemas que puedan tener los menores en la red. Entonces, bueno, el Safer Internet Program financia la investigación del proyecto U-Kids Online, entre otras cosas porque, bueno, como iniciativa de investigación que le permita conocer cuáles son los problemas que afectan a los menores y qué incidencia y qué incidencia y qué incidencia tienen estos problemas sobre ellos, para ellos elaborar su política de sensibilización partiendo de evidencias empíricas, de saber qué es lo que realmente ocurre. Entonces, en este sentido, en primer lugar, se financió la primera edición de U-Kids Online entre los años 2006 y 2009. En estos años, sobre todo, lo que se buscó era identificar proyectos de investigación sobre menores e internet en 21 países. Y entonces, a partir de la reflexión sobre esa investigación que se había realizado, se trató de elaborar una serie de recomendaciones y se detectaron algunas, numerosas lagunas de investigación. Entonces, a partir de ahí, además, recuerdo que en aquella época, con frecuencia, en muchas reuniones y, al fin y al cabo, trabajábamos en torno a la investigación desde distintos ámbitos. Y una constante era decir, hace falta más investigación. Y de ahí surgió la segunda edición de U-Kids Online, que ya en este caso agrupaba a 25 países y se hizo un trabajo de campo en estos 25 países europeos con el fin de prestar atención a nuevos riesgos y a problemas emergentes. Problemas emergentes eran, por ejemplo, en aquel momento, las redes sociales. O sea, las redes sociales parece que llevan instaladas en nuestra vida muchos años, pero, sin embargo, los menores empezaron a utilizar así, de forma relativamente masiva, en el 2009. O sea, estamos hablando de hace muy poco. Entonces, bueno, entre estos años, 2009 y 2011, se hizo ese trabajo empírico cuyos datos voy a presentar ahora detenidamente. Y desde el 2011, ahora estamos en la tercera edición del proyecto. En este momento, estamos, por una parte, elaborando informes puntuales a partir de la base de datos anterior, pero estamos elaborando informes puntuales sobre temas de interés, como puedan ser el desarrollo de la resiliencia, la pornografía online, el uso excesivo de Internet, este tipo de cuestiones. Entonces, estos informes se van publicando. Y luego, por otra parte, también queremos hacer, bueno, vamos a hacer un estudio cualitativo para profundizar en la percepción de los riesgos que tienen los menores y el impacto que tienen estos riesgos. Entonces, se van a hacer grupos de discursos. Entonces, se van a hacer grupos de discusión en 31 países, porque, bueno, va creciendo el proyecto. Entonces, en este momento ya somos 31 países y se quieren hacer grupos de discusión en esos 31 países con menores. Y se pretende hacer un estudio cualitativo comparativo. Bueno, todavía estamos en la fase de piloto. Hemos hecho los grupos de piloto en todos los países y, bueno, vamos a ir estudiando cómo hacer la comparación. Y el trabajo de campo se va a hacer esta primavera. Bueno, entonces, volviendo al segundo proyecto, bueno, para conocer las prácticas y experiencias de los menores y de sus padres, se hizo una encuesta masiva orientada a dar recomendaciones al Safer Internet Program. Bueno, entonces, nosotros partimos de que el menor puede tener tres tipos de roles en su interacción con Internet. El menor puede ser receptor de contenidos que le envían, el menor puede ser participante, que a su vez envía cosas, y el menor puede ser actor. Y, por otra parte, asumimos, como estamos hablando, de que hay ciertos riesgos en Internet, pero también Internet puede ser una fuente de oportunidades para el menor. Bueno, es un tema que ya ha surgido al final de la segunda mesa, pero es una cuestión que, bueno, en nuestra práctica investigadora, pues nosotros creemos que, bueno, que es importante que los riesgos se minimicen con el fin de que los menores puedan maximizar las oportunidades que les brinda Internet. Y entonces, bueno, aquí tenemos una clasificación de las oportunidades, bueno, oportunidades de contenido, o de contacto y de conducta dentro de los ámbitos de la educación, de la participación, el compromiso cívico, la creatividad o la identidad y la conexión social, ¿no? Entonces, bueno, pues búsqueda de información de todo tipo, contactar personas con las que compartimos intereses de tipo diverso y formas de compromiso cívico. Nosotros podemos decir que Internet para los menores es como una escalera de oportunidades, ¿no? Donde al principio empiezan buscando información para las tareas escolares, luego ya pasan a, bueno, información para las tareas y juegos, luego ya pasan a la comunicación, a través fundamentalmente de las redes sociales, y luego ya buscan información y en el escalón de arriba ya sería, o sea, el Internet les brindaría oportunidades para la participación cívica y la creación. Entonces, creemos que los menores necesitan formación para que vayan ascendiendo en esa escalera de oportunidades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la clasificación de los riesgos, pues de todo tipo, de tipo comercial, de agresividad o contenidos violentos, contenidos sexuales, y valores, bueno, en este caso evidentemente valores negativos, ¿no? Como pueden ser los contenidos racistas o la promoción de la anorexia o el suicidio, ¿no? No voy a detener en este... Bueno, y la encuesta, bueno, aquí tienen los países participantes, como ya decía, son 25, se realizaron más de 25.000 entrevistas a niños, aproximadamente, bueno, más de 1.000 en cada país. La muestra se diseñó para el conjunto de los países, por eso son en 1.000 por país. Y entonces, bueno, en todos los países se entrevistó a usuarios de Internet de entre 9 y 16 años. Bueno, este estudio se diferencia, en cierto modo, porque la mayoría... Nosotros, cuando hicimos el análisis anterior, en la primera fase del proyecto, identificamos que la mayoría de las investigaciones sobre menores o sobre jóvenes era a partir de la adolescencia, ¿no? Y que, sin embargo, a los preadolescentes casi nunca se les preguntaba sobre sus actividades o sus riesgos. Y como el inicio cada vez es más temprano, pues decidimos bajar un poco, o sea, bajar hasta los 9 años para ver un poco, pues, qué es lo que hacen los más menores, porque además son el grupo más vulnerable, evidentemente, ¿no? Entonces, las entrevistas se desarrollaron todas cara a cara en los hogares y se entrevistaba al menor y a su padre o madre, pues, aquel de los dos que estuviera más implicado en la actividad del menor en Internet. Entonces, y luego había un cuestionario a padres, otro a menores, y había otro cuestionario más para los menores que era autorrellenable, pues, más relacionado con problemas más sensibles para que pudieran rellenarlos ellos y que no interviniera nadie ni que no les diera vergüenza, de vergüenza reconocer lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, al fin, el cuestionario era, evidentemente, era idéntico en todos los países, bueno, se tradujo, pero, bueno, era idéntico y permitía comparar datos entre países. En la elaboración de este cuestionario se consultó a instituciones y empresas y luego también, bueno, instituciones, por ejemplo, pues, como el caso de Protégeles o iniciativas que trabajan en torno a los menores de Internet y también contamos con un panel de consejeros internacional, entre los que están Phil Kenhor, Janis Wollack, que ya les han nombrado aquí varias veces, ¿no? Y el trabajo de campo se hizo entre mayo y julio del 2010. Hombre, y los datos ya tienen dos años, algo más de dos años, pero, evidentemente, una investigación de esta envergadura no se puede hacer con frecuencia. Bueno, vamos a ver un poco el contexto de qué hacen los menores, cómo usan los menores de Internet, qué hacen, los riesgos y, bueno, unas reflexiones finales. ¿Cómo usan los menores? Bueno, en primer lugar, en cuanto a… bueno, una primera cuestión era dónde usan Internet, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que el donde más utilizan los menores es en el colegio, pero, en realidad, es en casa, porque la opción de en casa está dividida entre una habitación compartida o en una habitación propia, ¿no? Nosotros quisimos separar entre la habitación compartida y la habitación propia porque considerábamos que este era un elemento fundamental de cara a la supervisión de la actividad de los menores en Internet. Pero, bueno, en definitiva, lo que se ve es que donde más utilizan es en casa, ¿no? Tanto los menores europeos como los españoles. Y, en general, bueno, los españoles sí tienden igual más que los europeos a utilizar en una biblioteca o un lugar público o en casas de familiares o de amigos, pero, en general, los patrones son bastante similares. Un aspecto que nos parecía interesante era comprobar hasta qué punto el uso que hacen los menores es excesivo de Internet, ¿no? Porque, bueno, cada vez más se habla del riesgo de adicción. Entonces, para comprobar esta cuestión, les planteamos a los menores una serie de elementos para ver un poco hasta qué punto usar Internet no les permitía, o sea, les hacía pasar menos tiempo con los amigos o con la familia o si se sentían disgustados cuando no podían usar Internet. Entonces, bueno, está claro que, bueno, son pocos los que pasan menos tiempo con amigos o familia, tampoco es frecuente que traten sin éxito de pasar menos tiempo en Internet. Lo que se considera, en este caso, se podría considerar como más sintomático de adicción podría ser navegar por Internet sin estar realmente interesado, pero eso es algo que ha ocurrido con la televisión durante muchos años. O sea, los pequeños y los adultos hemos visto mucha televisión sin estar realmente interesados, ¿no? Entonces, al final, bueno, sobre todo lo que viene a indicar es que es un elemento de ocio doméstico, bueno, de tiempo libre doméstico, ¿no? Cuando no tienen nada que hacer, pues se conectan a Internet. Además, claro, tiene la ventaja de que ahora les permite jugar, les permite acceder a sus redes sociales, les permite incluso ver la televisión y elegir que quieren ver la televisión. Entonces, es un elemento muy versátil para su ocio, ¿no? Entonces, no me parece sorprendente ni preocupante que naveguen sin estar realmente interesados, ¿no? En cuanto a qué hacen los menores online, bueno, pues, sobre todo, usan para las tareas escolares, juegan, usan la mensajería instantánea. Bueno, los patrones son bastante similares a los europeos, en general, destaca que los españoles descargan más música y películas y cuelgan más fotos y música y vídeos, pero en general son bastante parecidos, ¿no? Comparten más archivos. Bueno, en cuanto a las redes sociales, bueno, llama la atención que España, bueno, llama relativamente la atención que España está entre los países con menos redes sociales, pero bueno, entre los que tienen menos, menos, menores en las redes sociales está también, por ejemplo, Bélgica o Francia. O sea, tampoco, pero, y además hay una particularidad en el caso español, y es que los menores españoles no pueden tener perfil propio sin consentimiento paderno hasta los 14 años. Bueno, esto también tiene su segunda parte. O sea, tenemos la legislación más restrictiva de Europa, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al perfil de, bueno, un poco a las características de estos menores con perfil en las redes sociales, bueno, pues vemos que hay pocas diferencias en relación al género y al estatus económico, y llama la atención cómo la presencia crece abrumadoramente con la edad, ¿no? O sea, son pocos los que tienen un perfil en la red social entre nueve y diez años, pero luego crece exponencialmente. Este es un aspecto en el que sí me gustaría llamar la atención. La configuración ha surgido antes, pero me parece muy importante la configuración de los, la privacidad de los perfiles en las redes sociales, porque evidentemente, aunque por mucho que tengamos una legislación restrictiva, no podemos poner puertas al campo. Y en España, bueno, cuando se hizo la encuesta, había muchos, bastantes menores, con perfil propio, con nueve y diez años, pero ahora seguro que hay muchísimos más, ¿no? Porque, o sea, lo sabemos. Pero, sin embargo, claro, sin embargo, yo creo que ahí los padres sí tienen que tener cuidado en supervisar qué perfil tienen sus hijos y ocuparse de que tengan un perfil correcto, ¿no? Porque llama la atención, por ejemplo, bueno, hay tres tipos de perfiles, ¿no? Privado, parcialmente privado, público, bueno. Entonces, en el perfil privado solo ven sus fotos o sus mensajes, sus amigos, aquellas personas a las que han aceptado. En el parcialmente privado, acceden a sus fotos y mensajes sus amigos y los amigos de sus amigos, pero claro, los amigos de tus amigos no son siempre tus amigos, ¿no? Y luego ya el perfil público en el que cualquiera puede acceder a las fotos y mensajes de esos menores. En función del género, vemos que los niños tienen más perfiles, bueno, menos, más perfiles públicos que las niñas, ¿no? Y más también semiparcialmente públicos. Pero, por ejemplo, llama mucho la atención que en función de la edad, si nos fijamos, la mayor incidencia del perfil público se da entre los niños de nueve y diez años. Lo cual puede ser bastante preocupante. Claro, ¿qué pasa? Que como esos menores son ilegales en Internet, pues posiblemente han falseado su edad al darse de alta y por puro desconocimiento tienen un perfil público en la red. ¿No? O sea, más de uno de cada tres niños de nueve y diez años tienen un perfil público. Lo cual es bastante, puede ser bastante preocupante. En cuanto a la tipología de los contactos online de los menores, bueno, pues como se ve en la gráfica, sobre todo contactan con personas conocidas. Luego, bueno, los niños, por ejemplo, contactan más con desconocidos o con conocidos de conocidos, ¿no? Y vemos también que en función de la edad, pues también aumenta la tendencia a contactar con desconocidos, ¿no? Sobre todo ya entre los adolescentes. Y otro aspecto que también es importante de cara a mejorar la seguridad de los menores en Internet son sus habilidades en el manejo de Internet, ¿no? Entonces, vemos cómo con la edad aumentan las habilidades de estos menores, ¿no? Entonces, y por ejemplo, también llama la atención que generalmente en casi todos los aspectos los niños son más hábiles que las niñas, pero llama la atención que las niñas son más hábiles para bloquear mensajes de alguien que con quien no quieren contactar o para cambiar la privacidad en una red social, lo cual indica que, bueno, que ellas, las niñas son más precavidas y ponen más atención en aspectos relacionados con su privacidad en las redes, ¿no? Y luego, por ejemplo, llama mucho la atención la prácticamente ausencia de habilidades relacionadas con las preferencias de los filtros, ¿no? Esto yo creo que en parte se debe a que el uso de filtros es muy reducido en España. Yo recuerdo que en el Eurobarómetro del 2008 los padres españoles eran los más preocupados de Europa pero eran los que menos filtros utilizaban, por ejemplo, cuando es una cosa relativamente sencilla, ¿no? Hombre, no podemos dejar todo en manos del filtro, es evidente. Los padres ahí tienen que asumir su responsabilidad. Pero, bueno, pues es una herramienta sencilla que puede evitarles algún susto, tal vez, ¿no? Bueno, en cuanto a los riesgos, las imágenes sexuales. Bueno, siempre se ha hablado mucho de la pornografía en Internet y, bueno, en este caso, por ejemplo, llama la atención, hemos tenido en cuenta el acceso de los menores a imágenes sexuales tanto online como offline. Y hay casos llamativos porque, por ejemplo, en Reino Unido o en Irlanda, los menores afirman acceder más a la pornografía online, perdón, más offline que online, ¿no? Y es curioso, ¿no? Sin embargo, evidentemente, este no es el caso de los españoles. En los españoles vemos claramente que acceden a bastante pornografía online. De todas formas, la incidencia de este riesgo, comparando con otros países, es relativamente baja. Es de los países que menos, en los cuales menos inciden, ¿no? De todas formas, tengo que señalar que ese 14% que accede a imágenes sexuales, bien sea online o offline, es el promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los menores de 15 y 16 años, el 25% accede a pornografía. O sea, aumenta con la edad el acceso a pornografía. Bueno, en cuanto a dónde acceden, bueno, pues, vale, bien. Bueno, entonces, pues sobre todo por pop-ups, pop-ups, YouTube, redes sociales, pues, ¿dónde más andan? Bueno, en cuanto al bullying, España, bueno, como pueden apreciar, es de los países con menor incidencia del bullying, tanto online como offline, ¿no? Y, bueno, evidentemente, entonces, en cambio, España es de los países que menos incidencia tiene el bullying, junto con Italia, Portugal, Turquía, Grecia, sobre el arco mediterráneo. Y luego, y en cambio, hay países como Estonia o Rumanía, donde supera el 40%, lo cual es bastante preocupante, ¿no? En cuanto, lo que sí quisiéramos destacar es que la incidencia del bullying, sobre todo, es el bullying tradicional, el bullying cara a cara, ¿no? La mayor parte del bullying. Y el acoso por internet todavía es una pequeña parte del acoso, pero, de todas formas, se ve que con la edad cada vez es más frecuente el uso de internet para el bullying. Supongo que esto también habrá cambiado con los años. El bullying, no podemos obviar que es el riesgo que más afecta a los menores, ¿no? Nueve de cada diez de menores que dicen haber sido víctimas, pues se han sentido muy afectados por este riesgo. Y, además, bueno, pues aunque el bullying todavía sea un fenómeno offline, lo que no podemos obviar es que el que internet, bueno, pues tiene, debido a su ubicuidad, al anonimato y a la gran capacidad de comunicación, pues tiene unas, con esas características, pueden hacer que el daño sea cualitativamente mayor, ¿no? Y, bueno, bueno, entonces aquí también quisiera señalar que como el medio de bullying en función de la edad y el género, ¿no? Entonces, las víctimas en general son, las niñas son víctimas en mayor medida, pero, y este aumento en las niñas, sobre todo, será por medio de las nuevas tecnologías. Y otra cuestión que ha salido antes es que las víctimas pueden, a su vez, ser acosadores. Y, de hecho, en nuestra encuesta, el 60% de los acosadores afirmaba haber sido víctima también. Lo que no tenemos constancia es de cuál era la secuencia, si fueron antes víctimas que acosadores o viceversa. Y los niños tienden a acosar más offline, ¿no? Pues el modelo del matón que comentaban aquí. Y una cuestión que sí quisiera destacar es que nosotros diferenciamos entre el riesgo y el daño, ¿no? Asumimos que todo riesgo implica cierta probabilidad de daño. Pues probabilidad, pero el bullying es el… Claro, el bullying implica una probabilidad de daño del 90%. El bullying es el más lesivo de todos los riesgos en Internet, ¿no? Y, entonces, tratamos de medir hasta qué punto se sentían afectados por este riesgo y comprobamos, pues, que las niñas se sentían más afectadas que los niños. Y luego, en cuanto a los grupos de edad, pues, los más afectados eran los más pequeños, de 9 y 10, y luego los de 13 y 14 también. Y el estatus, en este caso, sí, parece que se influye, o sea, les afecta más a los de menor estatus. Sí, bueno, pues termino, por eso. Bueno, sí quisiera señalar brevemente el problema del conocimiento de los padres, porque llama la atención que cuanto más lesivo es un riesgo, menos lo conocen los padres. Entonces, bueno, pues es un toque de atención, porque además, o sea, menos lo conocen los padres, pero sin embargo, sin embargo, también lo que sí comprobamos es que cuanto más lesivo es un riesgo, más tienden ellos a contárselo a alguien. Con lo cual, o sea, cuando tienen un riesgo grave no se lo cuentan a los padres, sino será a sus iguales. Bueno, y si quisiera terminar, bueno, porque nosotros tenemos una máxima desde el principio, creo que lo he dicho al principio, que hay que tratar de maximizar los riesgos minimizando los riesgos. Es decir, hay que tratar que esos riesgos tengan la menor incidencia posible en esos menores, ¿no? Y eso, evidentemente, tendrá que ser a través de la educación. Las escuelas ya están empezando, bueno, ya han empezado sobre todo a enseñarles destrezas, pero igual no tanto a formarles para ese entorno digital, ¿no? O sea, que tengan una capacidad crítica, este tipo de cuestiones. Y evidentemente hay los que tienen que hacer un esfuerzo son los padres, porque al fin y al cabo son los responsables de la educación de los hijos y además donde más se conectan los hijos es en casa. Porque, bueno, bien, ahora los niños utilizan crecientemente los móviles, pero lo que más siguen utilizando, ahora utilizan todo tipo de soportes. Utilizan el PC de mesa, la tableta, el móvil, pero donde más tiempo pasan es en el ordenador de mesa. Y el viejo consejo de que dejar el ordenador en un sitio visible está relativamente obsoleto, pero tampoco hay que descuidarlo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo que no podemos hacer es coartar las oportunidades, o sea, que tratar de minimizar los riesgos coarte esas oportunidades de las que se puedan beneficiar los jóvenes, ¿no? Y además porque creemos que es bueno, o sea, que afronten ciertos riesgos para desarrollar su resiliencia. Lo que se trata es que tengan el mínimo impacto posible, ¿no? Nosotros solemos poner el ejemplo de la bicicleta, ¿no? O sea, bueno, para un niño aprender a andar en una bicicleta implica ciertos riesgos, pero andar en bicicleta es una actividad útil y es muy valiosa, ¿no? Y además, al andar en bicicleta va a aprender a conocer las señales de tráfico, a fijarse en otras cosas, o sea, va a desarrollar esa resiliencia y que nos parece que, bueno, que lo que hay que hacer es tratar, por una parte, educar para prevenir y también, bueno, y también igual pues darles facilidades, ¿no? Por ejemplo, también la Comisión Europea está trabajando, lleva ya trabajando más de un año o dos con la industria de internet para que mejoren los mecanismos de denuncia y de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Gracias.